La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos días No solamente Jesús está estratégicamente en el centro de la casa Y los niños tienen, tenemos, porque al final los tenemos que hacer niños Tenemos una relación muy muy especial con Él, de una confianza absoluta Entramos, salimos de la capilla, tenemos una hora de oración por la mañana Tenemos el rosario, tenemos la santa misa, pero ante todo y sobre todo sabemos que Él es el que nos alimenta Que el hogar nazarese se constituye, además de cuidar a unos niños, se constituye para consolar el corazón de Cristo Jesús está lanzando una queja a sus discípulos y bien podemos decir que también es una queja a la Iglesia Dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, no se lo impidáis, dejad que los niños vengan a mí Y entonces el hogar nazaret pues intenta precisamente, ayudando a esos niños, consolar el corazón de Cristo Reparar el corazón de Cristo que sigue sufriendo en los crucificados de la tierra El otro día veía una imagen de un anciano que estaba acompañando a su esposa, muy muy mayor, con Alzheimer Y entonces, pero ¿por qué le cuidas si no te conoce? Dice, pero yo sí le conozco, ¿no? Mi relación con Dios puede sonar hasta políticamente incorrecto Yo digo, confieso que estoy enamorado Es gracioso porque en el libro anterior, El Fuego de María Yo relataba como cuando me ordené de sacerote yo le decía a Jesús Es imposible que alguien te quiera más que yo, ¿no? Pero lo decía desde la humildad, ¿no? Con la soberbia, ¿no? Es imposible que alguien te quiera más que yo Han pasado muchos años, muchos años Han pasado muchas cosas, han pasado situaciones difíciles Y yo le digo, Jesús, a pesar de mi infidelidad Tu amor es totalmente diferente al amor humano Porque es un amor para toda la eternidad Lo nuestro es una historia de amor para toda la eternidad Sabiendo además que esa historia de amor Pues siempre le está presente y siempre termina bien Quiero aprovechar para explicar un poquito Lo que es la portada de este libro Y creo que define bastante bien La relación con Jesús Y contesta la pregunta En este libro hay un niño Que está subido en mis hombros Que me tapa los ojos Es un niño peruano Un niño precioso Buenísimo Que, bueno, es un angelote Me está tapando los ojos Y está riendo Yo estoy desconcertado Respondo a una historia que ocurrió En Beira, en Mozambique Hace ya pues casi 20 años Eran niños que recogíamos seropositivos Con VIH Con SIDA Que al nacer Pues no nacían por cesárea Sino que nacían de parto natural Y contraían enfermedad No había los medios que tenemos ahora Para combatir el SIDA Y estos niños morían Intentábamos que tuvieran Los últimos meses de su vida Tuvieran una vida Pues lo mejor posible Y por supuesto No les explicábamos Que iban a fallecer Estamos hablando de niños De 4, 5, 6 años Un día Inventaron ellos un juego Que se trataba de subirse En los hombros de los voluntarios Tapando los ojos Y llevándonos Contra la pared Chocar Jugar Pelear entre ellos Pero siempre nosotros Con los ojos tapados A los 8 días De aquel juego Los dos niños murieron Con una muerte Muy angustiosa Al llegar a España Estando Celebrando la Santa Misa En una concelebración Multitudinaria Muy grande Me quedé bloqueado Y me sentí incapaz Desde la hora de misa Empecé a llorar A llorar por dentro Y luego a llorar por fuera Y cada vez Me sentía Que había traicionado a Jesús Porque había perdido el tiempo Que tenía que subir a Jesús Sobre mis hombros Que tenía que Que cargar con Él Que tenía que dejarme Tapar los ojos por Él Y que Él me llevase Por donde yo quisiera Y a pesar de los choques A pesar De los empujones Que recibía A pesar de La incertidumbre De no saber Dónde estás Jesús reía Jesús era feliz Jesús estaba Encima de mí Y nada malo Me podía pasar Era todo un juego Esta vida Que llevo Pues es precisamente eso Es Lo que hicisteis Con uno de estos Mis pequeños hermanos Es Jesús Es Jesús el que va Encima de mí Que me va tapando los ojos Porque no sé dónde me quiere llevar Ni cómo me quiere llevar Ni lo que quiere hacer conmigo Pero lo cierto Es que aquellas risas De aquellos niños Aquella risa Contagiosa Era la risa de Dios Lo que hiciste Es con uno de estos Si me hicisteis Hicisteis reír A uno de estos niños Me hicisteis reír a mí Con la diferencia De que Ese niño Iba a morir Ese niño había asumido El pecado El dolor de la humanidad Es lo que hace Jesús Jesús ha asumido Todo lo nuestro Para liberarnos En esa historia de amor Que digo Que es una historia de amor Para toda Para toda la eternidad Porque la vida Porque la vida es muy corta Y entonces Se te escapa de las manos Yo todavía me veo En el espejo Y digo Pero si soy un chaval Pero han pasado los años Y los años pasan muy rápido Y o amas O has perdido el tiempo Y ese es el truco Del almendruco Que Jesús Como decía antes Te va llevando Por donde quizás Incluso no quieres Pero esa es su voluntad Ese es su juego Esa es su vida ¿Para qué? Para darte vida Para que participes De su vida divina Para toda la eternidad Le preocupan las angustias Las enfermedades Y son tonterías Porque Nada puede apartarnos De su amor Este libro Está escrito Precisamente Casi casi Como una terapia Donde yo estaba pasando Una situación muy difícil Yo propuse A la editorial Me propusieron Mutuamente La editorial nueva A Eva Decir ¿Por qué no hacemos algo? Y era porque Yo estaba bloqueado Ante la situación Personal Que estaba viviendo Y tenía que centrarme En lo que era La razón de mi vida Que es Jesús Nos dice Jesús Que hasta los pelos De nuestra cabeza Están contados ¿No? A Jesús A Jesús le importa Le importa todo lo nuestro No le es ajeno Está pendiente De nosotros En todos los detalles En todos los detalles Podría contar mil detalles ¿No? Pero Es así Es el Padre Es el Padre que está ahí Siempre 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 Pendiente ¿No? Y otro Otra persona Fundamental En nuestra vida Del hogar Nazaret Es la Virgen María Ella Ella es la que lleva la casa Como Pues En todos los detalles También Es nuestra madre Rezamos el Rosario Todos los días Y Y es muy curioso Porque Tenemos un grito Tenemos nuestros Nuestras consignas ¿No? Y entonces Yo les digo A los niños El día que El día que dejéis De rezar el Rosario El día que dejéis De rezar el Rosario Y todos gritan Esta casa se hunde ¿No? Sabemos que nuestra Fortaleza es ella Nuestra relación Con nuestra madre Es más Jesús nos da Dos inmensos tesoros Que es Quedarse con nosotros En cuerpo, alma, sangre, divinidad En la Eucaristía Porque es El que más da El que menos recibe Y nos da el tesoro De cuidar a su madre Y esto es algo Que en el hogar Nazaret Lo tenemos Lo tenemos muy Muy asumido Hace unos meses Entraron unos niños Que eran muy simpáticos Porque Les habían dicho No eran católicos Y entonces Les dijeron Bueno La familia Vienen al hogar Nazaret Pero Pero Con una condición No les habléis de Dios Nos quedamos así Todos mirando Nos reímos Y le dijeron No, no, no Si en esta casa No hablamos de Dios Entonces llegó el momento Del Rosario Y estaban todos Tan entusiasmados Que llegaba el rezo del Rosario Como si no hubieran rezado nunca Lo rezaban de rodillas Con una devoción Espectacular Y entonces Los niños dijeron ¿Podemos rezar el Rosario? No, no Os han dicho Que no podéis hablar de Dios Que no No os podemos hablar de Dios Es un bebo de la Virgen Sí, ¿no? Hoy en día Estos niños Pues no solamente Han recibido el bautismo La confirmación Que ha hecho la primera comunión Con el consentimiento Sus padres También están en catequesis Su familia Sino ante todo Y sobre todo Sienten con mucha fuerza Que es nuestra auténtica madre Para también Para toda la eternidad Es que me los entregan Porque como me decían Alguna vez Escucho esa frase fatídica Es que no me sirve para nada ¿No? Llegan tan enfermos Tan rotos Que incluso pues Ante la eminente muerte Pues me los entregan Con cuatro o cinco O seis de hemoglobina No más Y me dicen Es que no me vale para nada Y el gran milagro Que hace Jesús en ellos En su casa El hogar Nazaret Es la casa de Jesús De María y de José Pues se recuperan De tal manera Que no solamente Recuperan Sus heridas físicas ¿Cuántas veces Voy a los médicos Y me dicen Este niño no tenía solución Y luego ocho meses después Se quedan asustados Los médicos ¿Qué es lo que has hecho? Digo No lo he hecho yo Lo he hecho Jesús ¿No? Y no solamente Recuperan Sus heridas físicas Sino que son capaces De amar De perdonar Y de amar a los demás Y de sentirse Profundamente amados Por Jesús Es un espectáculo No se habría explicado Porque las obras de Dios A veces son difíciles De explicar Solamente te puedes quedar Contemplando ese misterio De amor Todo niño se desarrolla Crece Se siente seguro En una familia Entonces lo que Hacemos Y me dicen ¿Y quién es el otro? ¿Están contigo Estas personas? Digo Sí Está conmigo Jesús ¿No? Entonces Y tengo que decir No es que yo hablo En plural Mayestático Como los papas Y tal Lo que hacemos Jesús y yo Es que formamos Una familia Con la Virgen María Y con San José Con nuestro patrón Que siempre también Está presente San José Y en esa familia No solamente Se les da Pues como cualquier familia ¿No? Estudios Se les da Toda la formación Tienen una asistencia Médica Tienen muchísimo deporte Tienen mucha oración Sino ante todo Y sobre todo Se intenta Y esto puede sonar así Porque la fe Es auténticamente Revolucionaria Y entonces Estos niños Estas niñas De Logar Nazaret Es una gran apuesta Sobre todo Por las niñas Por la dignidad De la mujer Vuelven otra vez A los lugares Donde proceden Con otras herramientas Con otros constructos mentales Y sobre todo Con una fuerza tremenda Que es la fuerza Que da Pues La gracia de Dios ¿No? Ahora tengo La circunstancia Que me han felicitado ¿No? Porque Uno de los niños De Logar Nazaret Pues no solamente Ha terminado La carrera De psicología Sino que además Pues Con unas notas fantásticas Sino que además Pues Estamos pendientes Justo ahora No sé si cuando ya Sala el programa Ya estaremos volando Para Estados Unidos Para la Universidad De De Wales, Florida Y tener la oportunidad Pues Pues De hacer estudios Superiores En Estados Unidos Y hace unos días Pues ha entrado Otro joven De Logar Nazaret En la Universidad Está bien Yo les digo Fenomenal Está bien Que Tengo otro Que Pues que Apunta maneras Para el deporte Y es bastante admirado ¿No? Por sus cualidades ¿No? Y su destreza En el fútbol Pero lo más importante No es eso Los Los padres Madres Que me estéis Escuchando Que queréis Que vuestros hijos Sean los mejores Que vayan a clases Particulares Está bien Pero No dejéis la fe Para Los catequistas De la parroquia No dejéis la fe Para El colegio A lo mejor Incluso van hasta Un colegio religioso ¿No? Yo Lo que le digo A mis niños Lo que le digo A mis jóvenes A las niñas Es que Si no vamos al cielo Hemos fracasado Padres y madres Los hijos son prestados Y Dios os ha dado Vuestros hijos ¿Para qué? Para que los llevéis Al cielo Entonces Esa es mi misión Yo prefiero Que estén barriendo Las calles Con toda la dignidad Que conlleva El barrer En una calle Antes de que sean Presidentes De la república Y que no vayan Al cielo Yo quiero Que todos Vayamos al cielo Les digo además Si no vamos al cielo Hemos fracasado O el hogar Naceret Esa escalera Que la está Sujetando La Virgen María Que nuestro alimento Es la Eucaristía ¿Para qué? Para ir al cielo Esta vida es muy corta Como para no amar Y desaprovechar el tiempo Cuesta muchísimo Y a veces Son niños Que proceden De las cloacas De la humanidad Y entonces Las madres A veces De situaciones En fin No voy a Pero bueno Se pueden imaginar Cuando Cuando ya salen De esa situación Recuperan a sus hijos Y no los vuelvo a ver Y claro Pues Somos humanos Y me rompe el corazón Hay una cruz ahí Pues fuerte Es una cruz fuerte De Bueno Pero Tengo que hacer Todos los días Un ejercicio De decir Mi corazón Jesús Te lo he dado a ti Y solamente es tuyo Y no lo puedo repartir Ni siquiera Con estos niños Es totalmente tuyo 100% No 98% Pues claro Pues cuando están Tan desvalidos Cuando los estás Acompañando en un hospital Cuando te dicen Papá Yo soy el papá De todos los niños Que no solamente Me dicen papá Que es muy gracioso Sino que es que Me fascinan Como un papá Y tal Y luego pues Se van Y no los vuelves a ver O incluso Peor todavía Los más pobres De los pobres Tenemos quizás Una idea un poquito Equivocada O nos hemos forjado Nuestras fantasías ¿No? Porque te dicen No es que estos niños El día de mañana Te van a ayudar Pues no No es cierto O sea Estos niños Que están tan heridos Son los que te roban Los que te asaltan Los que te difaman Los que te engañan Los que te hacen daño Los que a veces Incluso Esas frustraciones Las proyectan Sobre mi persona Y hay que tener Esa capacidad De decir Es Jesús Es Jesús Es Jesús Entonces Pues yo tengo a Jesús Lo puedo tener una semana Como es algo bastante corriente Que cuando se dan cuenta De que ese niño O esa niña Era muy importante En sus vidas Y que se necesitan Y se va Y no lo vuelvo a ver O lo puedo tener años Depende Es Jesús Que yo sé Que el tiempo que está Que no sé cuánto será Pues tengo que disfrutar Al máximo con él Yo recuerdo a un niño Que es mayor ya Que se ha ido de casa Y ahora me está Ya tenía 22 años Ya no está niño Y yo recuerdo Que un día llorando Le decía Hijo Pero Es que el hogar Nazaret Sin ti No sería el hogar Nazaret Eres necesario Y que eso Pasados los años Me decía No papá Cuando tú me dijiste Que yo era necesario Que sin mí No podrías vivir Pues es Estrictamente cierto Me lo has demostrado Cada niño es único Cada niño tiene Pues un proceso De recuperación Y Dios tiene Sus métodos Es el gran pedagogo Que lo va conduciendo Poquito a poco Es así Empieza primero por Por eso enseñarles A perdonar No solamente a la persona Que les ha hecho daño Sino quitar culpabilidades Perdonarse a sí mismo Es muy espectacular Y de bueno Esto es como oscura ¿Qué va a decir? Y tal Pero es estrictamente cierto ¿No? Niños que están preparándose Durante todo el año Y que reciben Una hora de catequesis De formación No quiero tampoco Criticar Es decir Bueno Este hombre Sabe más de pastoral O más de catequesis Que los demás A mí me cuesta Lo riego En todos mis respetos Cuando ves catequistas Que dicen Vamos a hacer un dibujo Un elefante ¿No? Oye ¿Qué has hecho en la catequesis? Pues hemos dibujado un elefante ¿No? Porque camar a naturaleza Y respetar los elefantes Maravilloso ¿No? Bueno Pues ellos sabrán Nosotros en el hogar Nazaret Les hablamos directamente De la misericordia de Dios Del amor de Dios Desde el Evangelio Por supuesto Adaptándolo A sus edades Adaptándolo a sus situaciones Adaptándole a la capacidad Que pueden tener de comprensión Pero Es Jesús el que lo va transformando Y me sucede eso muchas veces ¿No? Que hay un antes y un después No sé Es como No sé cómo definirlo Como un milagro ¿No? Tengo unos niños Por ejemplo Que son de De unas comunidades Muy complicadas Que nunca han escuchado Hablas de Dios Y justo En el momento del bautismo A los tres segundos De ser bautizados Te recibo la primera comunión La confirmación No han parado de sonreír Y de ser felices Y de hacer felices a los demás Dices Pero es que justo Es lo de San Juan ¿No? Encontré con Jesús Era Era tal hora ¿No? Exactamente A Jesús San Juan Recuerda la hora De ese encuentro especial Cuando Dios entró en su corazón Y Dios le robó el corazón A San Juan ¿No? Y San Juan Solamente puede vivir Si no es Recostado En el pecho De Jesús ¿No? Esa imagen Bueno pues esto es un poquito ¿No? El corazón de Jesús Ese corazón vivo Que está latiendo Que nos ama Es el que necesitamos Escuchar sus latidos Y necesitamos Acostarnos En su corazón Y todo esto puede parecer Mira que bonito El pesadero No No Estamos hablando De las cloacas De la humanidad Estamos hablando De los últimos De la tierra Estamos hablando De los que nadie quiere De niños Que no saben hablar Porque nadie Les ha enseñado a hablar De niños que incluso Y perdón Por la imagen Que voy a decir Que parecen más animales Que personas Por niños Que han vivido Situaciones Inenarrables Que yo digo Es que Yo creo Que no hubiera podido Aguantar esta vida Que hubiera tomado Una decisión fatídica En mi vida Y quitarme la vida Estos son Los niños Del hogar Nazaret Que es El gran milagro De Dios Tenemos una casa Para niños Adolescentes En Carroapoma Lo vamos a ampliar Ahora con 9000 metros cuadrados Aprovecho también Pues porque Esto puede parecer Increíble Pero es estrictamente cierto Cuando me preguntan Oye ¿Cómo ¿Cómo se financian las casas? Digo Pues no lo sé Y eso que lleva la economía Pero vivimos absolutamente De la providencia Tenemos un complejo Muy grande Para niñas Con el hogar De niños por nacer En el Rocío En Bellavista Y Pues Recién salido Del COVID Hace Hace Un año La situación Económica Era desastrosa No me alcanzaba Para dar de comer En total Ahora ya son Entre los niños De la escuela De fútbol Los niños que tengo albergados Son 300 niños 300 niños Que están en situaciones Muy complicadas Que presentan Raquitismo Enfermedades tremendas Y eso Tiene que haber Una alimentación Mucho más fuerte Y un gasto económico Muy serio Y no No sabía qué hacer Y entonces De repente Me vino la inspiración Digo ¿Pero yo de qué me preocupo? ¿Pero de qué me preocupo yo? Si tengo a Jesús En mis manos Solamente le tengo que decir Jesús Necesito esto En mis manos Cuando consagre Y ya está Y celebré la misa De Celebré la misa De Santa Teresa Teresa ha sido Está siendo Mi gran maestra ¿No? De cómo hay que Devolver la dignidad A los más pobres De cómo hay que perder Los miedos De cómo hay que entregar La vida De que no se trata De dar Sino de darse Y de darse Hasta el final ¿No? Y entonces Pues celebré la misa De Madre Teresa Y me entró Una paz tremenda Y entonces Llego a la casa Y me dicen Oye, hemos encontrado Un terreno Que no te lo vas a creer Esto Porque la tierra Porque hay un canal Porque podemos llevar luz Bueno A pesar de que no me encontraba Casi sin fuerzas Me subieron a la camioneta Ahí Como un muñeco Vi que podía conducir Vi la tierra Y bueno Pues por resumir Un poquito la historia La gente nos quiere muchísimo Ha sido La mayoría Es un terreno regalado Son 70 hectáreas Donde estamos haciendo Una gran producción agropecuaria Cuesta muchísimo El sembrar El obtener beneficios En la selva Con temperaturas tan altas Porque las plantas se queman Hemos conseguido El ministerio Que nos den agua Para poder Para poder Cosa que no es tan fácil Para poder Atender Las Las plantaciones Estamos sembrando arroz Y Y estamos incluso Incluso Viendo Porque nos lo ha ofrecido El crear Una escuela De ingenieros agrónomos Y Es decir Saca un niño De las clacas De la humanidad Una niña Y sale De ingeniero agrónomo ¿No? Pero Repito A mí no me preocupa Que sea ingeniero agrónomo A mí lo que me preocupa Es que vivan en gracia Que sean felices En el hoy Y que vayan al cielo ¿No? Y esa es la gran apuesta Hemos tenido varios premios El premio Telva Nos ha ayudado muchísimo Con Una sembradora de maíz Tengo que agradecer También aprovechar Las cámaras ¿Verdad? Para agradecer A Orihuela Una ciudad maravillosa Donde todo el pueblo Se volcó Para conseguir Tractor Raperos de Labranza Y bueno Pues estamos también Atendiendo Y siendo Un cambio En muchísimas Muchísimas familias Más de 150 familias Que están ahí trabajando Que están ahí Pues intentando Ya no solamente Pues eso Conseguir el pez Sino conseguir La caña de pescar A mí me llama la atención Que recibo Correos Electrónicos Llamadas por WhatsApp No llamadas internacionales Por WhatsApp Entonces me dicen No es que yo quiero De voluntario Y tal Y le dices Oye Y ese dinero Que te vas a gastar En el viaje ¿Por qué no lo das A Hogar Nazaret? No es que no No Bueno Te ponen excusas ¿No? Hogar Nazaret Es una apuesta Real Él es una apuesta Real Por los más pequeños En Hogar Nazaret Se cumple estrictamente Lo que hiciste Con uno de estos Conmigo le hiciste Venid Bendito es mi padre Porque tuve hambre Me diste de comer Entonces Todo lo recaudado En este libro En El secreto es Jesús Que es nuestro secreto Que es la razón De nuestra vida Que es el que nos sostiene Que es el niño Más importante De la casa Pues precisamente Va A dar De comer A estos niños Y darles una Oportunidad De vida A ti que me estás Escuchando Que dices Quiero hacer algo Pues mira Tienes una Manera facilísima Hogar Nazaret Terminado en T.Toledo.es Es una apuesta Real Real Eficaz Por los últimos De la tierra Porque yo además Estiro el euro Como chicle ¿No? ¿Eh? Y no se queda nada Por el camino No hay ningún tipo De intermediarios No hay ninguna Diocesis detrás No hay ninguna Fundación detrás El único que está detrás Soy yo El único que lleva La economía Hogar Nazaret Terminado en T.Toledo.es Y me dirás Es que no se ha manejado Habla con tu vecina Habla con tu hijo Habla con el sobrino Con el nieto Y dile Que te Como puedes hacer Que te ayude A entrar en esa página Hay un crowdfunding Una captación de fondos Y bueno Pues estoy mendigando Antes Se mendigaba de casa en casa Con los niños Con el moco Colgando y tal Y con el cesto Y piden un trozo de pan Yo te pido Que ese trozo de pan Se lo des A los más pequeños Porque merece La pena Dar de comer A Jesús Para que él Lo multiplique Hogar Nazaret Terminado en T.Toledo.es Y lógicamente Por supuesto Todos los fondos De este libro Como los fondos Del libro De El fuego de María De la editorial Nueva Eva Son para Que estos niños Tengan una vida Diferente Música Música Mater Mundi no es una asociación, Mater Mundi es una familia una familia que se dedica a compartir el Evangelio y las maravillas que Dios ha hecho en la vida de tanta gente te lo digo a ti, que ya tienes experiencia del bien tan impresionante que hacen estos vídeos cuántas historias de sanación interior cuántas historias de conversión cuántas veces tú te has sentido más cerca de Dios gracias a este material que está llegando a tu casa por eso te pedimos que nos ayudes a seguir realizando esta tarea de llevar el Evangelio aquí abajo aparecen todos los datos a través de los cuales tú puedes seguir colaborando económicamente para que tantos voluntarios de esta asociación de esta familia de Mater Mundi puedan seguir trabajando y llevando su Evangelio a todos los rincones muchísimas gracias por colaborar con nosotros ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.